Comando Trenes, M2 llama Señor, le informo, viene personal policial de civil siguiendo un menor que robó un celular en Vallecer Comando M2 Fíjese, favor, es un menor con chaleco negro y buzo tipo Adidas Fíjese, favor, es un menor que robó un celular Fíjese, favor, es un menor que robó un celular Fíjese, favor, es un menor que robó un celular